Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Así fue como Vanessa Bauche reconoció el complot contra Yalisa Aparicio. Una de las conductoras más queridas por el público en México es Vanessa Bauche, quien hace poco se colocó en el centro de atención de varios medios de comunicación, al confirmar que sí existió un complot en contra de Yalisa Aparicio, mismo que buscaba que la actriz no fuera nominada para recibir un premio Ariel dentro de la categoría Mejor Actriz. A diferencia de otras actrices que negaron su participación en el polémico complot que se rumoró hace algunas semanas, e incluso desconocieron la existencia de un chat que fue creado para impedir que la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, contendiera por este galardón, la actriz habló del tema y aseguró que fue una de sus compañeras la que empezó con todo el movimiento. Anessa Bauche confesó de la manera más honesta posible lo siguiente. El chisme en el que me embarraron, yo lo que quería es que no hubiera ternas, que como había problemas de presupuesto para la entrega y todo dije, ¿por qué no lo simplifican y nada más que la gran ganadora de este año sea Roma, en todos los rubros en los que les toca? Y ya la parte cortometraje, documental, etc., pues ya que se abran las ternas. Asimismo, la actriz narró que para ella el trabajo de todo el equipo de la aclamada cinta es impresionante, pero la verdad es que me parece que todo el trabajo de todo el equipo de Roma es conmovedor, es impresionante, un parteaguas no solo en la historia de nuestro cine y en la historia de Hollywood. Al respecto de la actriz que inició el chat, Bauche comentó que, efectivamente, una actriz redactó una carta que le quería mandar al presidente de la academia, y además como si se pudiera, ¿por qué no es así? A pesar de que Vanessa Bauche no reveló el nombre de la artista que organizó el famoso chat que buscaba frenar a Yalisa en su nominación al Ariel, sí explicó que ella solo buscaba que la cinta Roma tuviera un reconocimiento por todo lo que la cinta logró a nivel internacional. Suscríbete y activa la campanita para más videos.